... Denunciaron al hermano del ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Mesbirner, por sustracción de bebés en la provincia. Detalle este informe, luego analizamos el tema. Ella es Liliana Montenegro, una mujer joven, pobre, de Zavala, en la provincia de Santa Fe. Liliana denunció que el 13 de julio de este año le robaron los mellizos que dio a luz en una clínica de la UOM y aseguró que no era una sala de parto. Esta madre que es víctima de haber sido apropiado, sus dos niños gemelos, una nena y un varón que nacieron el 13 de julio en la localidad de Casilda, a la que fueron llevadas a una clínica privada y donde se produjo el apoderamiento ilegal de estos niños que hoy se encuentran desaparecidos. Así comienza la historia. Un matrimonio que decía representar a Cáritas frecuenta la casa de Liliana, ofreciéndole asistencia para su embarazo. Vinieron diciendo que eran de Cáritas, que veían la situación. Yo vivía precaria, que ellos me iban a ayudar de corazón. Se encargaron de llevarme a hacerme los controles, ecografía, todos pagaban ellos. Y me vinieron a buscar los tres, ella, el esposo y un médico, que me puso suero cuando subía a la chata. Lo vi cuando me lo sacaron como si una vaca pariera a tirones. Cortaban el ombligo, los cambiaba. Uno lloraba más. Ella lo agarraba y lo consolaba para que no llore. Se lo ponía acá para que no llore y el bebé le abría la boca. Y yo veía cuando se lo llevaban a mis hijos. No pueden decir que yo no estuve embarazada. Ellos sentían a mis bebés moverse. Los tocaban, se emocionaban cuando los sentían. Cuando vos preguntaste por tus hijos, ¿qué te dijeron? Me dijo que estaban muertos. Y después me dijo que me llevaban a Albaigorria. Y allá me empezaron a atender como si un dolor de cabeza y dolor de pecho. Era por la presión. Hay políticos. Y yo por ahí no quiero hablar porque tengo miedo. Ya tuve amenaza de mis hijos. Yo tengo otros hijos que viven con su padre. Pero no... La policía ha venido, me ha pegado. Adelante mi hija. Dante Wiener, hermano del diputado nacional Hermes Wiener, ejerció más de 50 años como obstetra en la ciudad de Casilda. Liliana asegura que estuvo presente en los últimos controles médicos. El médico que me controló mi embarazo siempre fue el doctor Roberto Calcaterra. Esta otra persona estaba en la quinta. Él nunca me revisó, nunca. Solo miraba los papeles, todo. Pero jamás me tocó, me revisó, nada. Él estaba y te observaba. Me dijo que había quedado en buenas manos. A partir de que se difunde el dato de que es el doctor... Habría sido el doctor Dante Wiener quien había llevado adelante los controles prenatales. Comienza a funcionar el aparato encubridor, el aparato de entorpecimiento de la justicia, de colocar obstáculos, de no brindar a las fiscales que están trabajando con buen tiro las herramientas necesarias para arribar a la verdad real. Y con eso, el manto de impunidad que se pretende volcar sobre este hecho tan complejo. Estoy convencido, convicción por supuesto no es sinónimo de verdad, pero estoy convencido que no hubo embarazo. Y entonces todo lo demás se desmorona, ¿no? El doctor Wiener dijo que no conoce a Liliana y que nunca atendió a pacientes en su quinta de casilta. Los últimos controles fueron en esa casa. ¿Cuántos controles más o menos? Ocho en esa casa. ¿Usted conoce a Liliana? No, en absoluto. No la conozco, no la he visto nunca. No tengo la menor noción de quién es, de dónde era o dónde es. Entonces yo pienso que los mellizos están en la imaginación de la señora Liliana Montenegro. La tan es así que en un principio involucró a otro médico, a un tal Calcaterra que trabaja en mi equipo, ¿no es cierto? Y después de un mes y medio se le ocurrió que era yo. Espero que si alguien escucha y saben de ello, que diga algo a los médicos que me atañan en el Baigorria y no tengan miedo. ¿Cuáles son los elementos de esta investigación? Cuatro detenidos con prisión domiciliaria preventiva. La causa fue caratulada como denuncia por sustracción, retención y ocultamiento de recién nacidos. La denuncia fue impulsada por la red de infancia robada y difundida por la voz de la hermana, Marta Peloni. Ya les adelantábamos que la denuncia es muy fuerte. Lo primero y lo último que pasó en este caso es un comunicado de hoy de la Fiscalía que está investigando este caso que dice lo siguiente. Esta mujer estuvo embarazada. Se hicieron pruebas en Córdoba para buscar un lugar neutral, justamente, para ver si, bueno, de base, ¿no? Como dice el doctor Biner, estaba mintiendo, nunca estuve embarazada. Bueno, la revisación ginecológica dice que estuvo embarazada y que ese parto fue por vía vaginal. Falta una revisación psiquiátrica y psicológica que en su adelanto, o sea, el adelanto de esa revisación, dice que está ubicada a témporoespacialmente, no advirtiéndose en su relato tendencia a la fabulación. Bien, si estuvo embarazada, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron a ella? A ella le dijeron que los bebés habían nacido muertos por falla en los pulmones y por bajo peso. Bueno, pasaron los días. Ella pidió el certificado de defunción de los chicos. Ella tiene derecho a los cuerpos, además. No le dieron nada. No apareció nada. Y claro, empiezan las sospechas, ¿no? Porque este matrimonio que le empezó a dar una mano, que le regalaban leche, alimentos, que le ayudaron a terminar la casa, ellos que están detenidos dicen que en verdad habían negociado con esta mujer para que le entregara los mellizos, no por dinero, sino para darles una vida mejor porque es una pareja acomodada. De hecho, en el allanamiento a la casa de este matrimonio encuentran cochecitos dobles, encuentran dos asientos para nenes, para autos, encuentran cunas. Ellos no lo desmienten. Ellos dicen, bueno, los bebés finalmente nacieron muertos. Lo cierto es que no sabemos si están muertos, pero ya se están buscando estos bebés con ningún resultado, por supuesto. En Mar del Plata se los estuvo buscando y se los estuvo buscando en Tucumán. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, yo creo que a partir de la semana que viene esto puede llegar a ser un caso federal. ¿Por qué digo esto? Porque hay sustracción de identidad, eso no tengo ninguna duda. Y yo creo que también otras cosas más graves todavía. Por ahora es un caso provincial con todos los problemas que esto atañe. Que la Defensoría del Niño no esté haciendo nada, que no se los esté buscando institucionalmente desde la provincia de Santa Fe. Y toda esta lucha que ha dado la hermana Marta Pelioni para darle visibilidad a la denuncia. Dante Wiener. A ver, Dante Wiener por ahora no está imputado de nada. Incluso pudo haber sido un error. Porque en un momento esta mujer, este matrimonio que la ayuda a llevar a cabo este parto, recuerdo un tema muy importante. Ella es una mujer obesa, que tiene además, es insulino dependiente, digamos, que tiene problemas de salud. Y que recibió una ayuda, por supuesto, para llevar adelante este embarazo. En un momento la sacan del circuito legal y la empiezan a llevar a otros lugares para hacer esa revisación. Que es cuando ella denuncia al doctor Calcaterra y al doctor Dante Wiener. Tal vez ellos no lo sabían y ayudaron a esta mujer necesitada y fueron también engañados. Sería bueno que si ese es el caso, digan la verdad. Porque realmente tampoco hicieron algo tan grave. Salvo que se trate de una red de complicidades. Que en ese caso, y es lo que se está denunciando, acá estaríamos hablando de todo un equipo armado para sustraer bebés. No hay tantas denuncias, habría que ver. Yo sé que hay otras denuncias de sustracción de bebés y habría que investigarlas. Pero por el momento, y lo más importante, es que estos mellizos aparezcan. Porque evidentemente, como ya los probó la Fiscalía, nacieron. Gracias, Emilio. Vamos a seguir de cerca esta investigación. Hacemos la última pausa. Ya estamos.